La humedad es necesaria para tu cuerpo, pero no en todas partes. Por eso creamos el nuevo Dry Idea, el roll-on que seca al instante. Porque a diferencia de los demás roll-ons, casi no contiene agua. Nuevo Dry Idea, para mantenerte seca todo el día, solo donde lo necesitas. Nuevo Dry Idea, el único roll-on a secas.